Alejandro Balbi y Emilio Aguilera se presentaron juntos por primera vez en una de las noches musicales de Los Cardales. Maravillosa, recién entré, ya había mucha gente sentada y estamos acá con Emilio en un rinconcito abajo. Pero el clima, el lugar, la gente, un agradecido a Dios porque lleno de amigos. Practicaron mucho, practicaron mucho. No tanto, la verdad, no nos alcanzó el tiempo porque empezó hace una semana. Tuvimos las ganas de, y acá estamos, pero va a salir todo bien. ¿Cómo es tu repertorio, Alejandro Balbi, solo? Yo le voy a hacer dormir a el disco que presenté hace dos años. O sea, que es como despidiéndome ya del doble, del disco doble, el tributo y el otro porque, si Dios quiere, empezamos con el nuevo material. Entonces, como una despedida ya de años, de disco viejo y, bueno, cantar esas últimas canciones. ¿Y cómo es lo tuyo, Emilio? Bueno, lo mío es cantar un ossole mío, un granal, los que yo siempre canto, y algunas canciones románticas, algunas rumbas flamencas, con todos los ritmos, ritmos variados. Así que, para que la gente pueda apreciar también que un cantante lírico canta otras cosas. Y contentísimo de estar acá con Alejandro. La noche se nos está dando bellísima. Así que, creo que va a salir todo bien. ¿Qué se viene para Emilio Aguilera en este último mes del año y pensando en el 2012? Bueno, con muchos proyectos, como siempre. Seguramente ya un espectáculo que lo estoy formando hace casi un año ya. Vamos, para el año que viene sería ya la presentación. Y ya un disco también. Un disco con... Exactamente. Bien. Cuando tengan que cantar juntos, ¿cómo va a ser esta noche hoy? Sí. Primero emocionante, con mucho miedo, pero lindo, porque es difícil aunar las voces. Pero como dicen los músicos, como decimos, es una zapada. Pero va a salir bien. ¡Vamos, vamos, vamos!